Hace una vez me dieron ganas de huir Ni me di cuenta que nunca estuve ahí Todos los días cantaba de huir Y por más que lo intentaba no podía salir Y de pronto hubo una razón para salir Cuando se apagaba el motor Llegaste tú diciendo hola como te vas Y no supe qué contestar Le dije muy bien y a ti qué tal Cuando más tiempo pasaba sola aquí Me di cuenta que necesitaba de ti Y de pronto hubo una razón para salir Cuando se apagaba el motor Llegaste tú diciendo hola como te vas Y no supe qué contestar Le dije muy bien y a ti qué tal Llegaste tú Llegaste tú Diciendo hola, ¿cómo te va? Y de supe qué contestar Te dije muy bien, ¿y a ti qué tal? Y ahora ya tengo una razón ¿Para qué? Para vivir